Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Lucero Gallardo y esto es El Ejeito de Apuntes Bonitos. El día de hoy les estaré mostrando algunas ideas para realizar portadas para las materias que llevamos en la universidad o en el colegio. Para realizar este video vamos a elegir dos plumones de colores diferentes en un tono cálido. Con el plumón más oscuro estaremos realizando la primera parte de nuestro título de nuestra portada. Y con el plumón más claro estaremos realizando el subtítulo de nuestra portada. Luego a nuestras letras les estaremos agregando bordes alrededor. Y también les estaremos agregando sombras para que queden más bonitos. También lo que yo siempre hago es agregar calendarios a nuestra portada para así saber y marcar los días importantes o los días de clase que yo tengo. En mi caso estaré agregando dos calendarios del mes de octubre y noviembre ya que esta materia es bimestral. También en la portada siempre agrego pendientes. Para una mejor organización. De esa forma en esa parte yo agrego las tareas que aún no completé y algunos días de clase o conferencia que tengo y que aún no he hecho. Ahora estaremos haciendo el calendario del mes de noviembre. ¡Gracias! 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 Aquí le estoy agregando flores como decoración a nuestra portada. Y es así como queda la primera idea de portada. Ahora vamos a hacer la segunda idea. Vamos a utilizar un plumón color verde para realizar esta idea. El título principal estaremos haciendo con lettering y el subtítulo vamos a hacer con la letra normal. Ahora con este plumón procederé a hacer el subtítulo. ¡Gracias! 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 También le agregué calendario pendientes a nuestra portada y un dibujo de hojas para decorar. Y así como queda la segunda idea. Para la tercera idea estaremos utilizando este plumón de color fucsia para hacer el título principal. No se olviden de suscribirse a mi canal, de dar me gusta, comentar o compartir esta idea. ¡Gracias! Y es así como queda nuestra tercera idea de portada. Aquí están las tres ideas que hemos hecho el día de hoy. Espero les agrade mucho. vengan a jugar con elagen zapater saúde granos. он